¡Hola! Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy tenemos un challenge que es demasiado difícil, yo creo que es el challenge más difícil de todo lo que hemos hecho. Ya lo hice una vez, lo volveremos a hacer. Vamos a jugar una partida con configuración de pesadillas, pero con ciertas modificaciones. Tenemos una cordura inicial 100, prácticamente de lo mío no hay nada editado, ¿ok? Pero acá viene lo interesante, obtener pruebas cero, es un sin evidencias. Pero, lo más curioso de esto es que el fantasma va a estar en modo amistoso, no va a atacar. O sea, no vamos a tener ni pruebas ni ataques para poder ver qué tipo de fantasma es, así que 100% lo vamos a tener que adivinar con sus características y cualidades, ¿ok? Luego en el contrato tenemos activados los monitores, el de cordura y el de actividad. Así que, pues, vamos a elegir una casita amable, vamos a ir a la tanga, vamos a ir a la tanga el boot para hacer este challenge. Let's go, amigos. ¡Pum! Vale, chicos, caímos. Vamos a ver si este reto nos sale, si nos toca un fantasma colaborativo, la verdad. Vale, pues venga, vamos. Let's go. Perfecto, tenemos nuestras pantallitas, obviamente. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Dorotea, Dorotea. Vale, las misiones, nada. No nos interesan. Vamos a llevarnos una linterna. Me voy a llevar también una cámara de fotos por si es un ente y un nasal por si espectro, ¿ok? Y después iremos, vamos a tomar pastillas, vamos a ver todo esto. Ahora mismo entramos al 100%, ¿ok? De cordura. Así que, pues, venga, vamos. Vamos, vamos. No, lo de la vela después puedo traer, eh... Tomar pastillas y ver si se nos manifiesta y tal, a ver si es un oni. Ya saben, chicos, que el oni baja 20% si te comes la manifestación, eh. 20% de cordura. A ver qué objeto maldito hay. Vale, no hay espejo ni cartas. Ahí tenemos un huesito, mira, se lo voy a hacer con una foto ya que estamos. Dame una señal. Primera partida, chicos. Let's go. Vamos a prender las luces. Aquí no están. Tampoco hay vudú, por cierto. Una mano de mono me vendría de locos. Hay mano de mono. Vale, de locos. Mira, muy a malas, muy a malas podemos hablarle a la mano de mono y preguntarle que nos... O sea, que nos dé pistas, ¿no? Vale. Prendemos al Splumetons. Ahí estamos. Vamos a ver dónde está el fantasma. A ver, vale, puerta, 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 puerta. Ha tocado algo, eh. Ha tocado esta puerta. Está acá en el pasillo. Podríamos tener un termómetro también, ¿no? Para ver dónde está. Esto por aquí, perfecto. Sí, cualquier cosa. Mira, le decimos a la mano de mono que nos dé un poquito de información, eh. Show yourself. ¡Oh! Me cagué. Dije pesadilla. No. No es un Oni, ¿ok? Fuera. No hay problema. Vamos a ver cuánto nos bajó con eso, eh. Tenga en cuenta que bajamos un poquito por estar oscuras. Y ahora esa bola. A ver cuánto nos bajó. Porque posible Shurei. Posible Shin. También, quizás. 80%. Ponele que yo habría bajado, ¿qué? Un 5%. ¿Puede que me haya bajado un 15%? ¿Y sea un Shurei? Puede. Give us a sign. Vale. Vamos a estar con la vela ahora, eh. Espérense un momento. Vamos a poner esto así. Me voy a traer un mechero también y voy a tomar en pastillas. Me voy a poner a 100%. A tener en cuenta ese Shurei, eh. A tener en cuenta ese Shurei, chicos. A tener en cuenta. Vale. Nos ponemos a 100. Ahí está. A 100%. Nos traemos un mecherito y nos traemos un sensor también, por si acaso. No tengo espacio, eh. No tengo espacio. Vale. Ok. Perfecto. Vamos ahí. A confirmarlo. A confirmarlo. Vale. A ver, amigo. Sé que estás por acá. No te hagas el pelotudo. Ok. ¿Qué puerta estás tocando, hijo del mal? ¿Alguna de estas? Pues no lo sé. Quiero romperlas. Déjame romperlas. Ahí está. Perfecto. Rompidas. Esta por aquí también la rompemos. Y esta también. Vamos a romper todas las puertas. ¿Ves que tocó una de estas y ni se nota? Por eso las rompo. Para lo que me pongo de Iván Chucky, ¿por qué rompes las puertas? Porque cuando las toca a veces no se nota. Bueno, esa quedó bien rota, eh. Me gusta. Show yourself. Muéstrate. Vamos a dejarnos esto por ahí. Esta la sopló. Show yourself. Anda titilando por aquí. Dame una señal. ¿Le sacamos una foto con la mano de mono? ¿Le sacamos una fotito con la mano de mono y vemos si... ¿Eso? Le vamos a poner dos puntos de sal por acá y lo vamos a invocar. Total, no hay peligro. No va a cazar. No va a cazar, ¿ok? Esto por acá. Vamos a sacar una foto para ya descartar al ente. ¿Tengo la cámara en la mano? Sí, porque si me pasa lo mismo. Ah, ya pisó. Mira, vale. Ya pisó. No es un espectro. No es espectro, eh. Fuera. Uno menos. Descartamos al ente. I wish to see the ghost. Qué inglés, papá. Qué inglés. No es ente. Uno menos. Lamentablemente. Lamentablemente no es ente. Me tiró los plomos. Vale. Ente fuera. Ente fuera. O me quedo ahora a oscuras. Me quedo reducido. No, vale. No sé si me tiró los plomos. Vale, no es un shin tampoco. Uno menos, eh. Uno menos, uno menos. Vamos abajo a prender las plumetons. ¿Tuki? Perfecto. Pues uno menos por aquí, chicos. No es shin tampoco, eh. Venga. Pues sigue reforzando mi teoría de Shurei. Mi teoría de Shurei sigue reforzándose fuertemente. Dame una señal. Vale, ha pisado otra vez. Mira, ya que estamos... Sacamos algunas fotitos, aunque de nada, porque no nos va a pagar esto. Nos va a pagar cero. Esto por aquí. Prendemos la vela. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Por si hay polter, aunque no tiene mucha pinta. Y nos vamos a volver a poner a 100, ¿ok? Ojo SMF por ahí. Nos ponemos a 100. Nos ponemos a 100 y nuevamente la velita, ¿ok? A ver. ¿Dónde está el fantasma? Pues me parece que está acá en el pasillo, eh. Me parece que está acá en el pasillo. Give us a sign. O sea, está a meta tocar por acá por el pasillo, eh. Dame una señal, pelado. Y sopla un poquito, eh. Tampoco tanto, eh. Ojalá nos apague una luz. Show yourself. Show yourself. Muéstate. Es que me huele un poco a Shurei. ¿Me sopló? Vale, lo tenemos acá todo el tiempo. Nos podremos alejar y ver si nos sigue un poquito. Quizás acá. Para ver si Banshee, aunque muy tranquilita también está. Podemos ver lo de Moroy. Vamos a tener un parabólico, eh. Podemos ver lo del Moroy o lo de la Banshee. Vamos a tener un parabólico. Se supone que estamos a 100%, prácticamente. De cordura quiero ver si el Moroy nos baja algo. Si nos llega a maldecir. Estamos al 100. Perfecto. Nos traemos el parabólico. Confirmamos 100. Vamos al fondo. Vamos para el fondo. Nos quedamos allá atrás. Ahí, desde ahí pillamos sonidos sí o sí, obviamente. A ver. Dame una señal. Que toca la puerta de entrada. Y lo hace con la manif... Con el... Con el evento te lo podría cerrar, sí. O sea, con la habilidad te podría cerrar la puerta de la entrada, sí. Dame una señal. Vale, lamentablemente no tenemos misión de esto para saber cuándo nos habla y cuándo es ruido raro. Show yourself. Nos quedamos abajo de la luz. Acá no perdemos cordura, eh. Justo aquí abajo no perdemos cordura. Háblame. Talk to me. Vale, le toca una puertita. Show yourself. Give us a sign. Muéstrate. Manifístate. Eso es para los que me odian decir manifiéstate. Va de regalo. Hazupra la velita. De momento no me... Me habló. Me habló, me habló, me habló. Agarramos la vela. Agarramos la velita. Y nos vamos a quedar un minuto, ¿ok? Un minuto aquí, mientras vamos viendo si hace cosas. Show yourself. La sierra entera, la sierra entera. El Shurei. Vale, a esta puerta le encanta, eh. Estas dos puertas le encantan a él. Vale, show yourself. Dame una señal. Manifístate. Dame una señal. Prendeme una luz. Apagame una luz. Estaría buenísimo que me prenda él también una luz para poder descartar pesadilla. Una explosión de polter me vendría genial. Obviamente. Dame un signo. Pero no creo que tengamos la dicha suerte. ¿Ok? Dame una señal. No hace mucho. Está muy tranquilo. Vale, está por llegar el minuto. Esta puerta sí que le encanta. Esta puerta, él dice, es mía. La haré lo que quiera con ella. Vale, un minuto. Salimos. Salimos a ver cómo estamos de cordura. Nada, nada. Nada. Estamos igual que si no me hubiese hablado. Chicos, no es un moroy. Con toda seguridad. Toda seguridad. Vamos. Seguimos. Venga, vamos. A supló esta velita. Y esta pues también, eh. Ojo. Show yourself. Dame una señal. Vamos a bajar un poco de cordura, eh. O si quieren, podemos pedirle a la mano del mono el deseo saber más. Lo que pasa es que una vez que diga eso, deseo saber más, puede llegar a tardar. O sea, podemos llegar a tardar mucho después de eso. Y vamos a tener que estar a oscuras y sin casi sonido. Lo cual es jodido. Es muy jodido. Así que yo creo que esperaría un ratito más. Antes de hacer eso, eh. Dame una señal. Dame una señal. Sí, sí, sí. Esperaría un momento más para sacar el deseo, eh. Toca mucha puerta. Eso sí, eh. No me da vibe de gemelo, por ejemplo, ahora. Ahora mismo. Show yourself. Claro, nos quedamos sin ver sin escuchar mucho tiempo. Entonces quizás habré que esperar un ratito más. Vale, podríamos entrar a una cámara de video y ver si es un mímico. Por la cara. Da igual como la vela que vayas. Que no te baja la cordura. Correcto. Puedes ir con la vela de la casa tranquilamente. Y vamos a mirar si hay orbes. Porque igual hay orbes y es un mímico y estamos acá haciendo el tonto. A ver, no sé. No tiene mucha pinta. Pero por si acaso. A ver, está a meta tocar esta puerta. Así que si hubiese un orbe, debería estar por aquí. El orbe. No parece. No parece, la verdad. Por si acaso, miramos por aquí también. Miramos por aquí también. Difícil challenge. Muy difícil challenge. Muy difícil challenge, Voldis. Vale, por aquí no veo. Vamos, nos falta ver el salón. Y con el salón ya tendremos todo. Lo que pasa es que está tocando acá. O sea, esta puerta está a meta tocar. No, no hay orbes. No hay orbes. Mímico no va a ser, ¿eh? Y las tres velas sopladas. Bueno, las dos, mejor dicho. Dame una señal. Aprende o apaga una luz, Voldy. Show yourself. Ahora tiro por aquí, ¿eh? ¿Tú has visto cosas? Pequeño Timmy. Show yourself, zorro. Muéstrate. A ver este pelado. Show yourself. No hace mucho, ¿eh? No hace muchísimo. No creo que esté ahí. Está muy lejos, ¿eh? A menos que me esté siguiendo y sea una Banshee. Puede ser. Poca money también. No me tiró ni una money, creo. Solo un evento de bola al principio y nada más. Más que tocar alguna puertita o algo así. No ha hecho, ¿eh? Raro, difícil, periculoso. Dame un signo. Manifiestate. Muy difícil, ¿eh, chicos? Sensor de movimiento. Podría mostrar un sensor, ¿eh? Podríamos traer dos sensores para ver por dónde se mueve. Vamos a traer dos. El MF está activito, ¿eh? Como que está haciendo cosas, pero no sé en dónde. Y si en verdad esta no es su habitación y me está siguiendo, no creo, porque ya acabo de hacer todas las velas. A ver. Este lo ponemos por aquí y este igual lo ponemos por ahí. A ver si se activa alguno de estos. Yo voy a tener esto en la mano por si me grita o lo que sea. Por si me grita y es Banshee. Está pasando por ahí. Ok. Está acá, ¿eh? Hablándome instant. Otra tocadita de puerta. Dos tocaditas de puerta juntas. Mira, Polter... Lo tacho. Polter lo tacho. Nada más creo. Mira, otra vez tocando esa puerta. Esa puerta la ama, ¿eh? Él da la vida por esa puerta. Show yourself. Give us a sign. Ahora está tocando por ahí. Cerrame la puerta. Dale, yo sé que es un shurei. Cerrala. Soplo, ¿eh? Soplo. Tres velas de un tirón, ¿eh? Mínimo tres velas de un tirón. Dame una señal. Por ahí no llega a pasar, ¿eh? Dame una señal. Manifiestame. Vale, ahí pasó otra vez por ahí. No, no. Él quiere esta puerta cerrada. Otra vez hablándome. Pasó por allá. Hablaba... Habla cachondo, ¿eh? ¿Será un honrio? ¿Será un mailing? No es tan ruidoso, ¿eh? No es tan ruidoso por la parabólica. Pero me han tocado mailing que no lo son. Vale, un osito. No. Ojo, ¿eh? ¿Qué fue lo que tiró? Escuché... Ah, un zapato. Habrá sido un zapatito. Quizás algo acá en la... En la máster. Gorro. O sea, bastante wonder, ¿eh? No va a ser gorio. Mucho wonder, ¿eh? Muchísimo. Dame una señal. ¿Qué haces tocando mi closet? Sí. No para el pelado. No para el bolditravieso. Uf, habla bastante, ¿eh? Vale, me voy a comer la mani. No sé cuánta cordura tendría. Qué boludo. No sé cuánta cordura tendría. Me comí la mani. No sé cuánta cordura estaría yo, la verdad, ¿eh? Vale, un falso 5. 82. Mira, yo creo que estaría bajando un poco ya o algo, ¿eh? Otro falso 5 por ahí, ¿eh? Otro falso 5 por ahí. Uf, dificilísimo. Dificilísimo. Eh, ¿puedo tomar pastillas? Ya me las tomé todas. Vale, me pongo otra vez a 100. Quiero una mani. Quiero una mani. Efectivamente quiero una mani, ¿eh? Efectivamente quiero una mani. A ver, voy. Show yourself. Dame un signo. Manifístate. Dámelo pero todo. Lo quiero pero yo. Dámelo todo, va. Amigo. Manifístate. Muéstate. Cierra la puerta, cierra la puerta. ¿Cuál fue? Pues no lo sé, ¿eh? ¿Cuál fue? Pues no lo sé. Yo no sé. Muéstate, muéstate. Aquí, prendemos, prendemos y prendemos. Es que me venía una manifestación ahora mismo, ¿eh? ¿Bludos? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Me estás volviendo loco fantasma. ¿Qué challenge más difícil es? Yo también me pongo unos challenge estos. Dame un signo. Dame un simbolillo. ¿Una money? A ver, a 100% es difícil que se te manifiesten, ¿eh? O sea, una sombra, por ejemplo, tiene 0% de chance de manifestarse al cero. Ah, al 100%. Dame una señal. Después si vas bajando ya, empiezan a sumar, sí. Las posibilidades. Dame una señal. Dame un signo. Show yourself. Venga. Dámelo, perro, todo. Lo quiero, pero ya. Dale, hijo puta, manifestate. Perro. Show yourself. Mirá, si le rompo esta puerta, seguro se va a cabrear. Y algo hará. Creo que ya no estoy viendo más los sensores activarse, ¿eh? No he dicho nada. No he dicho nada. Dale, esta puerta. La rompemos. Y me sopló ahí de pasadita como que me sopló la vela, ¿viste? Perro. ¿Y si le apago la luz? Mirá, pasó por allá, ¿eh? Como que se fue para el salón. ¿Y si le apago la luz? ¿Se activará un poquito? ¿Se mueve? Ojo, vale, me la voy a comer. Me la voy a comer, me la comí. Me la comí, me la comí. Perfecto. Vamos a ver cuánto me quitó con esa money. Si es un 15%, me voy con Shurei. No, no es un 15, es un 10. Es un 10. Es un 10%. Vale, no creo ahora mismo que sea un Shurei. Me bajó un 10% solo. Shurei me tendría que haber bajado un 15%, ¿es posible? ¿O es solo con la...? Muchos 5 hay acá, bueno, con las manis. Con las manis me da 5. Pero las manis no cuentan para 5, ¿eh? Si me bajó un 10%. Shurei es posible que me tendría que haber bajado un 15. Pero no sé si solamente te lo hace con la habilidad de eso. No lo voy a tachar todavía, ¿eh? Las velas están prendidas. Mira, no creo que sea un honrio, ¿eh? Eh, una luz. ¿Hizo algo con una luz? Escuché un tic de luz. Escuché un tic de luz. Me serviría mucho que apague o prenda una luz, ¿eh? Dame una señal. Vale, zoplo aquí. Vamos a pasar inciensos. Vamos a traer unos inciensos, chicos. Venga, me traigo uno por aquí y otro por aquí. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Ok. Pasamos por acá. No sé si efectivamente... O sea, efectivamente está por acá. Acaba de tocar esa puerta. Show yourself. Vale, igual la foto ya la tengo. Mira. Hantu no creo. Honestamente. Hantu no creo. Me ha tirado demasiado, ¿eh? La de Master sí creo que la dejé encendida yo, ¿eh? Hantu no creo porque... No ha tirado los plomos ni una sola vez. Show yourself. Está pasando por ahí a tope. No seguirá. Si yo me pongo acá, ¿ustedes creen que él ya puede venir? O ya es una distancia bastante larga. Dame una señal. Voy a estar en la parabólica igual porque... Igual me... Igual y me grita. Dame un signo. Manifiestate. Nada, ¿no? No harás nada, perro. Estás pasando por ahí. Si por allá sí. Ojo que tampoco se mueve de habitación este, ¿eh? Pero... Gorio no creo, ¿eh? Ha tirado cosas ahí atrás. O sea, tiró el gorro. Tiró el gorro ahí atrás. No creo que sea un gorio, ¿eh? Pasará por ahí. Me seguirá. Será una banshee. Será una banshee tsuki. Ah, no. Vale, sí tiró los plomos, sí. Había tirado los plomos una vez. Está charlatán, ¿eh? Está charlatán, está charlatán. Vale, aún así me parece poco que la haya tirado una vez siendo un hantu. Posiblemente la tendría que haber tirado alguna que otra vez. Habla un poco, ¿eh? Tampoco wow, ¿no? Tampoco wow, pero me hablo bastante, ¿eh? Le apagamos la luz. Aprender las velas y apagarle la luz. Porque están todas las velas apagadas. No, esta la dejo prendida. Ahí estoy yo. Háblame. No sé qué puerta es. Ahí pillé una pisadita. Esto por aquí. Y esto por aquí. Show yourself. Puede ser que esté aburrido el fantasma, ¿eh? Puede ser. Chicos, creo que es hora de hablar con la mano de mono y pedirle consejos. Porque creo que lo demás ya lo tenemos todo prácticamente descartado, ¿eh? Vamos a pedirle consejos a la mano de mono. Pero antes vamos a ver cuánta cobertura tenemos. Y vamos a ver también el MF. No, el MF no está haciendo nada. Ahora mismo está planísimo. La cobertura tenemos un chingo. Y yo creo que ya es momento de pedirle más conocimiento a la mano de mono, ¿eh? Es I wish to know more, ¿verdad? I wish for knowledge. Vale, ok. Nos deja Mylin. Nos tachó Spirit Box, ¿ok? Nos deja Mylin, Raichu, Obake, Shurei, Revenant, Banshee, Sombra y Tache. ¡Uh! Nos deja una jodida, ¿eh? Nos deja una jodida jodida. Pero el Mylin lo dejó, ¿eh? Yo tengo ahí un poco de Mylin. Me ahonrió, no puede ser. Shurei, ojo al Shurei, ¿eh? Ojo al Shurei. Abrir las puertas. No se ve nada. Pero de nada, ¿eh? Si cierra una puerta no nos enteramos ahora mismo. Esa es la caada que tiene este deseo, por cierto. Vale, también nos quitó pesadilla. Nos quitó un montón. Banshee, Revenant, Shurei, Sombra, Tache, Mylin, Raichu, Obake. Dificilísima. Muy difícil. Muy difícil. Me está hablando mucho, ¿eh? Me huele a Mylin. Banshee no creo porque no me sigue. Le huele a Revenant. Puede ser. Está ahí dentro de esto. No, la iluminación así es horrible. Y que no se escuche nada también lo es, ¿eh? Se escucha todo muy mal. O sea, prácticamente no se escucha nada. Escuchen el ruido del ruido. El ruido del ruido. Escuchen el ruido del libro. Es como que se escucha todo enlatado. Hay mucho ruido en el parabólico. Ni en pedo llega hasta acá, ¿eh? Ni en pedo llega hasta acá. Bastante ruido esto. Me parece que me voy a ir con Mylin, ¿eh? Shurei, ojo. Porque Shurei me da que pensar eso del principio. Lo del principio de Shurei me da que pensar. Me interesaría que me cierra una puerta. Te da la info, pero te deja sordo y ciego. Te deja sordo y semi-ciego, ¿verdad? Bueno, tampoco es sordo del todo. Es semi-sordo. Bastante sordo y un poco ciego. Vale. Es que creo que me voy a ir con Mylin, ¿eh, chicos? Vamos a pasarle. Necesito más. A ver si con suerte nos cierra una puerta a último segundo. Está muy activo, ¿eh? No es muy activo, que digamos, el fantasma. Eso pasa siempre que le pedís ese deseo. Por eso nunca le pedimos ese deseo. O sea, quedarte sordo y ciego es la consecuencia de pedir ese deseo. Si no lo pedís no pasa nada. Pero cuando te pedís ese deseo, pues sí. Te quedas así. Ay, no lo sé, chicos, pero nos vamos a ir, ¿ok? Nos vamos a ir. Nos vamos a ir con esta. Nos vamos a ir con Mylin, pero no estoy nada seguro, ¿eh? Nada seguro. Pero venga, vámonos. Porque en total ya no vemos nada, no escuchamos nada. Estamos completamente complicados. Me da un poquito de vibe de Mylin solamente porque estaba bastante parlanchín por el parabólico. Pero puedo fallar, ¿eh? Puedo fallar. De hecho, tengo el 90% de fallo asegurado. Así de confianza me tengo ahora mismo, ¿eh? Dámelo pero todo. Quiero ese Mylin. Lo quiero ya. Yo... Estoy nervioso. ¡No! Yo le he dicho que no. Solo me tiró una vez. ¡Qué hijo de su madre! Bueno, chicos. No pasa nada. Fallamos. Pero volveremos. ¿Ok? Si les gustó este desafío, dígamelo. Iván, intentalo de nuevo, intentalo de nuevo. Y lo haremos. Así que chicos, espero que les haya gustado esta partida. Si les gustó, dejar un like, un comentario y una suscripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.